¡Holi! Hoy como veis por el título os traigo un unboxing, el unboxing de la Milky Felicidad La Milky Felicidad chicos, los mangas de Milky Way Que Dios mío que ganas tenía de grabar este vídeo, de tener estos mangas en casa Y bueno ya tengo preparado mi móvil porque yo estoy viendo que la cámara se va a gastar la batería Y que vamos a volver al móvil pero yo no puedo dejar este unboxing a medias Y voy a empezar ya para ver si nos dura la cámara y tampoco os hago muy largo En esta ocasión hay más mangas de los que salían de novedades Pero es que este mes salían dos novedades, este mes salían dos pedazos de novedades Que ganas tenía yo de enseñarles Vamos a ver si el abre fácil no me trolea esta vez Ya le he cogido el truco, no hay que tirar solamente de una vez sino que hay que agarrarlo poco a poco ¡Oh my God! Vale, aquí están Los manquitas que he pedido Vamos a abrir las burbujas Y vamos a verlo Voy a empezar por los que no eran novedades Vale, que tenía muchas ganas de tenerlos Y que bonitos que son por favor Es el tomo 5 y 6 de Love as 14 Porque es que yo empecé esta obra porque me la compré de segunda mano Os voy a dejar por aquí el vídeo donde hice ese super unboxing de compras de segunda mano Y pues me compré los cuatro primeros tomos y enganchadísima y tenía que comprarme más He cogido solamente el 5 y el 6 porque solamente me quedaban tres para ponerme al día Pero lo que he decidido es comprarme este mes dos y el próximo dos y así ya me pongo al día Porque el próximo mes sale el tomo 8 Y de verdad es que tiene una edición super bonita Y tiene marca páginas Me lo han mandado con marca páginas Es el primero que tengo y es precioso por favor Porque son diferentes la parte de atrás y la parte de atrás Pero bueno, yo quería enseñaros la pedazo de edición que tienes de manga Porque es que de verdad, mirad que cosa más bonita Y este es el marca páginas Básicamente Y Dios mío A ver La página color Y la otra página color Ay es que de verdad estoy emocionadísima con esta obra Me parece tan bonita Bueno, por detrás es así Y Y así Es que de verdad estoy encantada con la edición de este manga A ver Porque tengo la mesa un poco tirada Y el otro tomo Ay Dios que se me ha pegado a las tinta El 6 También tiene el marca páginas De verdad, ¿por qué no se estáis comprando esta obra? Porque que vengan con marca páginas significa que no está teniendo mucho éxito Y a mí me pone nerviosa Pero ya os haré yo un vídeo para este Para esta manga porque es maravillosa Mirad Me encantan estos dos, de verdad Me encantan Mirad que bonita imagen a color Es que de verdad estoy enamorada Ay por favor, de verdad Es que no puedo con esta obra Es preciosa Es preciosa Es preciosa Y por detrás es así Y Así Es que de verdad es Es súper bonita la edición que tiene No me voy a cansar de decirlo Lo he dicho cinco veces Pero no pasa nada Y encantada Tomos 5 y 6 Y lo próximo que voy a estar leyendo Bueno, no es lo próximo va a ser lo que hay aquí Pero bueno En fin Sigo Con El tomo 7 De Atelier of his heart Que me he pedido la edición normal Como podéis ver No es la edición del calendario Sino la edición normal ¿Por qué? Porque me gusta muchísimo esta obra Y la verdad es que El calendario me parecía Lo más precioso de este mundo De verdad que os digo Es preciosísimo Es que es increíble La edición de calendario Que ha hecho Milky De verdad Es que me parecía Una cosa preciosa Pero yo personalmente Sabía que no lo iba a usar Que lo iba a comprar Para tenerlo a lo mejor Encima de la mesa Que no tengo espacio en la mesa De verdad Que no tengo más espacio en la mesa Entonces pues Me parecía un poco Tontería tenerlo Para tenerlo ahí tirado No escribir nada Porque me iba a dar pena Y también porque Los espacios que había Eran súper pequeñitos Y dije Mira no Prefiero Con el dinero Que me iba a costar de más Comprarme un manga más He decidido por esta edición normal Que tiene una postal preciosa Que por favor dime Where is la postal Aquí Aquí está La preciosísima postal De Coco con Quifrey Que me parece Pero es que Lo más divino de este mundo Y Que lo estoy viendo por aquí También tenemos El preciosísimo Marca páginas De Atelier De Atelier Of Witch Hat Que de verdad Estoy encantada Con esta obra Y esta cosa es preciosísima Y también tiene el calendario Por detrás Y bueno Este mini calendario Me vale La verdad Y bueno Que 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 tengo unas ganas tremendas De este tomo Porque es que el anterior Acabó bastante Interesante Bastante Importante Se dijo algo Sobre Quifrey Creo que puede ser Muy interesante Y que Podrían contarnos Algo del Que nos desvele Algo de este profesor Porque a mi Quifrey Siempre me ha gustado Muchísimo Pero siento que tiene Algo ahí escondido Que necesito saber Ya Vamos a ver Ya os lo leeré Y os lo contaré Prontito Como siempre En Instagram Que os cuento Las cosas antes Así que bueno Voy a acumular aquí Todos los tomos Y demás Y el último No creo que sea Una sorpresa A ver Os lo estáis esperando Desde el principio Y es El tomo 7 De Given ¿7? No, si ya Me encantaría El tomo 6 De Given De verdad Que Dios mío Que muy bien El tomo de Given Que ganas tenía yo De volver a tocar Este tomo Porque de verdad Como tiene una edición También preciosa Bonita Maravillosa Amo Milky Con estas ediciones Con este papel Diferentes Que tenía unas ganas Tremendas En esta portada Y por favor Marca páginas ¿Dónde están Marca páginas? Aquí Adoro Los marcapáginas De Given No sabía Que este hombre Salía en el marcapáginas Corazón roto Vale Rotísimo Ahora mismo Vale El único Marca páginas Que no tengo De Given Es el del número 1 Y me parece fatal Me duele muchísimo Pero bueno La edición de Given Ya sabéis Es preciosa También Con estos detalles Papel Este maravilloso Que ahora le pongo Una funda Y aquí está La página A color Que es La del Marca páginas Y bueno Ya en Given Están empezando A poner Detalles De la historia Y demás Y me parece Ay no quiero abrir Given La última vez Que abrí un tomo de Given Me conviene Spoiler Me hice auto spoiler Y no quiero Así que no lo voy a abrir Pero bueno Por detrás Es de esa forma Tienen dibujitos Que lo di antes Y es que son adorables Por favor De verdad Amo esta historia Amo esta autora Y voy a estar Releyendo todos Los tomos Porque básicamente Lo necesito Me encanta Given Tengo muchas ganas De releerlos todos Porque hace muchísimo Que salió el tomo 5 O yo siento que fue Hace una eternidad De verdad Y necesito releérmelos todos Para poder leerme este 6 Aunque os digo Me acuerdo perfectamente De la historia Incluso hoy El día que estoy grabando Este vídeo El día que me ha llegado Este paquete Día 3 de febrero Pues Acaba de salir La película En Crunchy Entonces pues estoy viendo Cómo puedo verla Porque quiero verla De manera legal Pero solamente la puedo ver Por una cuenta premium Entonces pues Estoy aquí buscando Alternativas Pero vamos Que la película también La voy a ver Y me gustaría también Comentarla en el canal Si os parece bien Pero bueno En mi Instagram Como siempre Lo repito mil veces Pero allí vais a tener Mi opinión Mi opinión sobre Este tomo de Given Sobre los de Atelier Los de Love at 14 Todos Y en breve También me gustaría Hacer algún que otro vídeo Para estas obras Sobre todo Para Love at 14 Que no tiene Y bueno Me encantadísima Con mis 3 3 Bien Ya no sé contar Con mis 4 tomos De esta vez De Mirky Con este paquetoncio De verdad Que tenía unas ganas Yo tremendas De que me llegara Que encima Me tocó que ayer Era festivo Y ha tardado Todavía un día más Y yo estaba sufriendo Pero vamos Que hoy Me toca Súper maratón De lectura Porque ya os dije Me voy a releer Todo Given Y leerme el toma nuevo Y Atelier Y también me quiero leer Esto muy fuertemente Y bueno La cámara ha durado Así que muchas gracias Cámara Muchas gracias también A todos vosotros Por ver este vídeo Y nada Os recuerdo Que Given Y Atelier Tienen unos vídeos Dedicados Sobre ellos Y sobre lo que opino De ellos En mi canal Así que os lo voy a dejar En la cajita de información Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Y dejadme en los comentarios Si tenéis alguna de estas obras O si os gustaría Tener alguna de ellas Solo quería ver Para ver los próximos vídeos Que se van a estar subiendo Y darle a la campanita Para que Youtube No se ponga tonto Y os notifique Cada vez que se sube Un nuevo vídeo Y nosotros nos vemos Dentro de unos días Con un nuevo ¡Añon! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!